Un hombre de 24 años se salvó de morir en el accidente que este martes dejó al menos 48 muertos en Lima tras saltar por una ventanilla de un autobús segundos antes de que cayera a un acantilado. El joven relató que el camión chocó con un tráiler en una curva cerrada y cuando vio que se volcaba saltó por la ventana antes de que cayera al precipicio. Solo se fracturó un brazo y sufrió otras heridas menores. Él fue uno de los seis sobrevivientes, aunque los otros cinco están gravemente heridos. Islandia ocupa el primer lugar a nivel mundial en el índice de igualdad de género. Es la primera nación donde por ley las empresas públicas y privadas deben demostrar que ofrecen los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría. Existe una norma que exige a las compañías se sometan a auditorías para recibir un certificado que confirma la igualdad salarial. A pesar de que Islandia es el mejor país en cuestiones de igualdad de género, aún persiste la brecha salarial. Según cifras del 2016, las mujeres islandesas ganan entre 14 y 18% menos, menos que los hombres. El frío está golpeando duro a Estados Unidos en los primeros días de 2018. En lo que va de la temporada invernal en ese país, se han registrado al menos 12 muertos y se aproxima un ciclón bomba, señalaron expertos en el clima. Agregaron que en varias partes del país se espera el impacto de una tormenta con heladas y nieve, así como vientos de entre 50 y 80 kilómetros por hora. Una fuerte tormenta con vientos de hasta 160 kilómetros por hora golpeó este miércoles varias partes de Europa y dejó como saldo trenes descarrilados, árboles derribados y la suspensión de vuelos. Además, las autoridades confirmaron la muerte de una persona y al menos 15 heridos en Francia y Suiza. Los vientos causaron estragos en el transporte en Suiza y Alemania y dejaron sin electricidad a miles de familias en Francia, Suiza, Gran Bretaña e Irlanda.